Truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas compritas, pero además viene de ropa. Ya sabéis que muy poquitas veces la comparto, solamente cuando es de primar, pero muchas veces me decís, hablando así con vosotras, pues que os gusta ver las compritas de ropa. Son muy poquitas cosas, pero bueno, las voy a compartir con vosotras y vosotros. Básicamente son de Ulan Bia. Tengo un regalito que le he hecho a Marcelo y creo que hay una cosita de Flor Man. Bueno, antes que nada, como bien veis, pues he descambiado el jersey al final porque me diste mucho el coñazo con que os gustaba y todo eso. Y bueno, a mí no me hace mucha gracia porque es blanco. Voy a intentar a ver si esto lo puedo teñir de negro. Es una 14, que es una 42. Y bueno, ya lo visteis en el otro lado. Vale de primar, es exactamente igual que el otro. Y tiene un precio de 8 euros. A ver si esto quiere enfocar. A ver si enfoca, sí. 8 euritos, ¿lo veis ahí? Bueno, ahora vamos a pasar a las compritas de Pull&Bear. Lo primero que os saco es esta camiseta tan bonita de caramelito. Es así muy rollo vintage y así como pin up, que es más bien mi rollo. Mirad que chula. Es súper bonita. Y esta me ha costado 5 euros con 99. A ver, enfoca, sí. Ahí está. Yo la verdad que la he visto allí en colgar las perchas y me ha encantado. Bueno, la siguiente camiseta que os saco es esta de aquí. Que como bien veis ahora se lleva mucho lo que son los unicornios. Y a mí no me podía faltar esta camiseta. Me parece súper bonita. Ahí pone que vale 14 euros con 99. Pero os tengo que decir que lo he cogido en una percha que ponía 5 con 95. La tenían allí ya como de rebaja. Y me ha costado 5 euros con 95. Y está súper bonita. Lo siguiente que os enseño es este jersey de aquí. Que por supuesto es negro y tiene aquí un unicornio y un fantasma. Pone Be My Unicorn. Ahí lo veis. El precio es de 19,99. Me gusta un montón. Me lo he probado. Y Marcelo dice que le gusta como me queda. Aparte es liso pero tiene aquí un... Yo siempre voy así lisa. Pero mira este tiene ahí ese detallito y no... No me disgusta. Bueno ahora lo que os voy a enseñar es de Flor Mar. Me he cogido este desmaquillante express. Que es para también waterproof. Este tarrito que trae. Trae 150 mililitros. Y cuesta 5 euros con 95. Es bifástico. Cuando lo mezclamos se pone así. Y la verdad que desmaquilla muy bien. Coge un algodón, lo impregna. Y con una pasada o como mucho dos. Depende de todo el potingueo que lleve. Se quita. Bueno y por último os voy a enseñar otro tenis que le he regalado a Marcelo. Es de la tienda J de Sport de Jerez. Porque resulta que Marcelo en esta marca pues tiene un 46. Y le quedaban una talla suerte y lo tenían a la mitad de precio. Entonces se quedaba súper bien. Son estas adidas. Así es tipo botita. Las habían un montón de colores. Pero esta era la que tenían. Esto era un número. Son de esta temporada. Pero era un número suelto. Y con este color y todo lo que le quedaba. Y ya os digo Marcelo pues. En esta marca en concreto adidas. Tiene un 46. Que es un 11. Ahí lo ve. Pues estos adidas no sé si costaban 100 y algo. Y como eran un número así. Un par así suelto que le quedaban de este. Se quedaban en 50 euros. Yo os lo digo por si tenían este color. Y en blanco. Igual que este pero completamente en blanco. Digo porque a quien le guste. Si tenéis vuestro marido. O vuestro hijo. O vuestro novio. O lo que sea. Y os gusta digamos este tipo de zapatos. Que está súper bien. Y por último. Ya hace semanas. Que os lo puse en Instagram. Y como allí os puse la cabra. Siempre tira el monte. Y al final mi madre. Me terminó regalando. Pues los adidas negros. Que son estos. Ya le estoy dando un montón de troteo. Casi me lo pongo a diario. La verdad. Son súper cómodos. Yo tengo un 38 y medio. Estos son los de la parte de junior. Porque sinceramente yo no sé por qué esta marca en concreto. Los tenis de mujer son tan feos. De verdad. Sin embargo los de junior. O los de los niños pequeños. Pues están súper chulos. Y nada. Ya tengo los negros. Que eran los que yo quería también. Y los rosas. Ahora mismo los tengo puestos. Y me los he quitado para enseñaros. Y lo mismo hecho. Lo que pasa que yo no sé si esa promoción está ya. También estaban rebajados. Estaban como 10 o 15 euros rebajados. Así que. Os lo digo por si os interesa. Porque muchas veces. Me decís que estas cositas. Pues os interesan bastante. Queros y truqueras. Este ha sido el vídeo de hoy. Son poquitas cosas. Pero. Creo que son interesantes. Como para contároslo. Así que nada. Que como siempre os digo. Muchísimas gracias. Por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Y nada. Que os mando. Un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo. Que nos vemos muy prontito. En un siguiente vídeo. Chao.